Y le voy a dar la bienvenida entonces a mi próximo panel, ¿sí? Que es un poco un panel de reflexión, un panel para empezar a pensar, ¿sí? Si esto de la energía, del consumo que estamos viendo, mira todo lo que creció y cómo es, y ahora la rentabilidad, qué sé yo, pero el giga hash, bueno, todas estas discusiones, digamos, muy técnicas, vamos a tratar de bajar, ¿sí? Un poquitito más una reflexión sobre, por un lado, este debate de el consumo de energía es malo, ¿sí? Y segundo, sobre si hay un valor, ¿sí? Que deja para la sociedad, si es una oportunidad de mejora, ¿sí? No la minería en sí, sino que la minería ayuda o no a mejorar y a avanzar como sociedad también, que es un poco lo que muchos de los que estamos en Bitcoin vemos cuando hablamos de minería y cuando hablamos del consumo energético. Entonces, para dar pie a esto, no sé si me vas a poner la placa de entrada del panel, así muestro un poco a las personas, pero va a estar Sebastián Nihil, ¿sí? Él es de La Plata, la verdad un gran emprendedor en este espacio, este casi mueve todo el espacio platense de Crito, la verdad un gran promotor en el espacio y aparte está muy activo también en este tema de la minería, ¿sí? Va a estar Julián, Julián es nuestro ingeniero eléctrico, electrónico, no me acuerdo cuál era el rol exacto, pero una persona que es fantástico escuchar cuánto sabe y cómo habla con pasión de la física y de la energía y de las cosas en un lenguaje del día a día y de mí y de vos. Así que, la verdad, gracias también Julián por participar. Va a estar, ¿quién está? Sebastián Kim, ¿sí? Él es ministro, fue ex ministro de Energías Renovables, si no lo digo bien, de uno de los gobiernos que pasó acá por Argentina y es el promotor de la ley, ¿sí? De Energías Renovables, de la nueva ley de Energías Renovables, que hace poco me estaba contando el, digamos, el nuevo escenario que presentó para el espacio. Creo que me está faltando alguien más, no sé Fer, había una persona que iba a estar, pero que iba a estar en México, ¿no? Y parece que el huracán los dejó fuera de la charla. Así que, bueno, vamos, quiero arrancar con una pequeña reflexión, ¿sí? Que en realidad es, el universo está hecho de pura energía, ¿sí? Y si vamos más hacia la Tierra, hacia donde estamos nosotros hoy acá, ¿sí? El mundo también está hecho de energía. La energía abunda, sobra, es infinita, ¿sí? Hasta inclusive si pensamos en energía y pensamos en fisión nuclear, cuando se hace la energía atómica, la energía nuclear es un pequeño átomo que al abrirlo libera infinita energía. ¿Por qué? Si hablamos de que la energía es infinita, o no infinita, pero es cuasi inagotable, ¿sí? Y encima se transforma, no desaparece. ¿Por qué la energía es un problema? ¿De qué hablamos, en definitiva, cuando decimos escasez energética? ¿De qué hablamos cuando hablamos de energía? ¿Por qué esta no es la importante, sí? ¿Por qué hay países que son grandes productores y otros que no son grandes productores, sí? Bueno, me gustaría entender este escenario primero de energía, y le voy a dar el pie primero a Juli, si querés arrancar con esta definición, sí, y esta dicotomía entre hay mucho y hay poco, pero ¿por qué? Bueno, como vos decís, hay muchas fuentes de energía dentro del mundo. Yo creo que tiene que ver simplemente con el planeamiento que tienen los diferentes países y qué es lo que están haciendo dentro de sus matrices energéticas. Voy a tomar dos paradigmas completamente, tres paradigmas completamente diferentes. Por ejemplo, vos tenés países como Canadá que tiene un montón de recursos hídricos y los supo planear, los supo ejecutar, y hoy tiene un montón, creo que son 400 terawatt hora, es como tres, cuatro veces la red de Bitcoin para funcionar y solamente de energía base. Después tenés países, por ejemplo, como Francia, en donde su matriz energética es mayoritaria de energías nucleares y algunas energías en base a carbón. Ellos también lo quieren planear, la energía nuclear es una de nuestras energías base. Y después tenés países, como por ejemplo Alemania, que están pasando a lo que ellos llamarían energías verdes, que vamos a ver cómo funcionan estos nuevos experimentos. Ellos querían para el 2025, si mal no recuerdo, tener una gran parte de su matriz energética, de las energías que son renovables, mayoritariamente y eólicas. Lo que tienen de malo ese tipo de energías es que no son parte de las energías bases, vos tenés días que no están soleados, días que no tenés viento, y entonces es difícil en ese sentido ir equilibrando siempre la oferta y la demanda energética, lo que estás consumiendo y lo que estás generando. Y después tenés otro tipo de países, como pueden ser países tercermundistas, como India, como China, como Argentina, en general, ese tipo de países. Nos desarrollamos a base de desenterrar energía y quemarla hacia el medio ambiente. Es la forma en la que los países desarrollados, como Australia, Canadá y Estados Unidos, se desarrollaron en el siglo pasado, ellos hicieron exactamente eso. Y ahora lo estamos haciendo nosotros, que llevamos un poco más. En definitiva, la energía yo creo que es una ecuación económica de planeación y las energías están disponibles, simplemente hay que, bueno, ver cuáles son las más rentables, cómo es la matriz energética, cuánto uno tiene de pico y de valle en la demanda, y poder armar una matriz diversa y que favorezca la economía y el desarrollo. Está muy bien. Entonces, el desafío no está en la existencia, está en la captación y la conversión de esa energía. Correcto. Y lo que cada país está listo o no para poder hacer en pos de ese matriz preexistente o futura que pueda desarrollar. Está clarísimo. Ahora vos, Sebastián, perdón, hay dos Sebastiánes, así que vamos a hablar de quién. Seba, vos estás más activo en el tema de energía renovable, sí, pero probablemente puedas darnos un pantallazo de esta matriz energética que estamos hablando cuando hablamos de Argentina, ¿no? Y qué rol tiene la energía renovable en este escenario y también me interesaría entender cómo ves hacia adelante, ¿sí? De energía renovable a nivel global. ¿Es un cañón válido o siempre va a estar más la otra energía, o nuclear también, digo, ¿no? O sea, energías limpias versus energías más sucias. ¿Pensás que es una cosa que va a ir indecreyendo en general? Sí, bueno, Rodolfo, gracias primero por la invitación. La verdad que es un placer, un poco un outsider, no energético, pero sí, bueno, ya no tanto, pero sí, no soy un early adopter de Bitcoin, así que gracias por la invitación. La clave de lo que comentaron antes creo que es la planificación energética, y la planificación es justamente, tal vez, lo difícil. Recursos naturales abundan por todos lados, no hay escasez de recursos naturales. Por supuesto, hay países que tienen más de algún tipo y tienen menos de algún otro tipo. La clave está en cómo se convierte eso a algo utilizable. Y en la conversión no tiene que ver con la cuestión tecnológica solamente, sino con la económica y con las posibilidades reales de estructurar proyectos de inversión, proyectos de infraestructura que permitan, finalmente, al usuario que es el que usa, valga esa redundancia, la energía, poder pagarla. Y en el medio está metida la cuestión ambiental y en el medio hay un montón de otras cuestiones que empiezan a tomar predominancia, si se quiere, en los últimos años mucho más que en los primeros, donde claramente no era una cuestión tenía ni siquiera en consideración, si sabida, no tenía en consideración por las distintas cuestiones de los distintos momentos de la historia. Por supuesto, cambio climático, etcétera, etcétera. Preguntaba cómo está Argentina. Argentina tiene, en números muy grandes, y hablando de lo que es matriz eléctrica, no energía primaria, matriz eléctrica, un 60% fósil, un 40% no fósil, dentro de eso hay alrededor de un veintitantos en hidroelectricidad deporte, hay un 7,5-8% nuclear, el resto renovable. Renovable cerró el año pasado del orden de un 10%, el mes pasado cerró un 14% promedio. Fíjense los saltos enormes que estamos teniendo en incorporación de nuevos proyectos en la matriz y tuvo un pico del 24% hace poquitos días atrás. Pico del 24% en toda la Argentina, es decir, de 100 lamparitas que tenés en tu casa, en ese momento 24 se encendieron con energía renovable pura, sin considerar hidroelectricidad deporte y por supuesto dejando la nuclear fuera de lo que es considerado renovable, más allá de que sea un no fósil. La 2791 en Argentina dice que tenemos que tener no menos del 20% al año 2025. Eso es una gran expresión de deseo, es quiero tener tanto, quiero llegar a la luna, quiero hacer tal cosa. Pero de casi cero que teníamos cuando se hizo la ley, hoy estamos en el 14%. Es fenomenal lo que sucedió en los últimos años, se incorporó unos 100, hay 154 nuevos proyectos de los cuales 124 ya están operativos, imagínense para entender un poco de lo que estamos hablando. Antes de que suceda esto, esto sucedió en los últimos dos años. Antes de que suceda esto, tres años. La Argentina tiene en toda su matriz de generación de energía, de todas las fuentes, unas 300 unidades. Considerando que cada turbina de Yaciretá es una, no que Yaciretá es una, pero consideremos así, 300. Se incorporan nuevas 154 al día de hoy, de las cuales 124 están ya operativas y hay otras 30 que están aún en construcción, están entrando una por semana aproximadamente a la matriz, es decir, van a tener 300 a 450 números redondos en 3 años. Y de tener prácticamente cero porcentaje de energía renovable en la matriz completa argentina, a cerrar julio con 14% promedio y picos del 24%. Ayer tuvimos un pico del 20%, anteayer un pico del 22%, anteayer un pico del 18% y va fluctuando, porque lógicamente, como dijo Julián antes, el recurso es intermitente. Entonces, es lógico que ante esa intermitencia del recurso natural haya intermitencia en la generación que nos haga tener un porcentaje variable. Lo interesante es el porcentaje promedio de cobertura total matriz y son esos números que yo les estoy contando ahora. Creo que es un panorama de donde estamos parados. Está muy bien. Ahora estamos básicamente definiendo el escenario, ¿no? Pero quizás no dijimos bien por qué estamos definiendo este escenario, porque estamos comentando este aspecto de la energía. Cuando uno habla de minería, ¿por qué, Seba, Dani, si querés, por qué no, comentás un poquitito sobre el rol que tiene la energía en el proceso de minería de Bitcoin? Coincide la importancia y la relevancia que tiene la energía en el proceso de minería. ¿Te animás? Sí, obvio. Bueno, antes que nada, gracias y con mucho orgullo acá compartiendo con él, con Juli y con Seba, y bueno, gracias por la invitación. Bueno, realmente la electricidad es básicamente la materia prima de la minería, así como otras industrias, no sé, tienen madera o tienen metales y demás, lo que es la minería, la electricidad es la materia prima, obviamente es el combustible de nuestras GPUs o nuestros mineros ASIC, que hacen que validemos las transacciones de las distintas redes a las que estemos aportando. Así que, de modo que es fundamental contar con energía constante y obviamente el precio influye muchísimo en nuestra rentabilidad como mineros, ¿no? Bueno, hasta donde había escuchado yo en algunas charlas, otras que participé, es casi el 90% a veces, ¿sí? del costo, del desarrollo de minería es el consumo energético, ¿no? Sí, eso en las grandes mineras de Bitcoin puede ser cercano a ese número, pero realmente en lo que es un minero hogareño en Argentina estamos hablando que lo que se paga de electricidad de acuerdo a lo que uno produce, por lo menos en minería de Ethereum, que hoy en día es la más rentable según inversión rentabilidad, estamos hablando de que no pasa o rodea el 7%, realmente es mega económico lo que es la minería de Argentina, y bueno, un poco lo estuvieron comentando en la charla anterior, que tiene mucho que ver con los subsidios y, bueno, lógicamente también con la diferencia de cotizaciones entre lo que es el dólar blue, que es en lo que ganamos los mineros acá en Argentina, y el dólar oficial que es con lo que pagamos los servicios acá en Argentina, ya sea alquileres o, obviamente, la electricidad, que es eso también tan importante. Y ni hablar de que si podemos importar lo que son nuestros equipos con el dólar importador, vamos a tener equipos a muchísimo menor precio comparado con otros países del mundo, entendiendo que pagamos esos equipos al dólar blue que obtenemos a través de la generación de criptomonedas. Claro, si me permitís, Rodolfo, la cuestión del costo en comparación de lo que uno gasta en minería, en electricidad para minar, y lo que saca por la criptominada, es muy baja, como está diciendo Sebastián, depende de la región en donde esté en Argentina, es el nivel de subsidio que haya y cómo usa eso, y es toda una discusión que tal vez para este panel, en relación a eso puntualmente, pero es muy poco. Creo que tal vez lo más interesante de entender dónde está la cuestión energética de la minería no es tanto en comparación en relación al costo como el negocio de la minería en sí, sino qué significa usar energía para minar, qué energía se usa para minar, más allá de que sigue siendo muy barato y que es conveniente y que no, y que es hogareño y que hay subsidio, o no, y que estás en el AMBA, o estás en Mendoza, o estás en el sur, en el norte, digamos, como para llevar eso a otra, en todo caso, a otra discusión que con gusto podemos tener, es muy interesante, tiene más que ver con lo que está pasando hoy en el mundo, de, bueno, pero, ¿se usa energía para minar? ¿Hay o no hay energía? ¿Qué energía hay? ¿Qué significa qué energía se usa? Eso creo que es donde más se tiene que centrar, más allá de si la conveniencia o no en el negocio de minar, que por supuesto cada uno que mina hace su cuenta porque parte de su metida. Bien, exactamente, gracias por encauzar un poco hacia este lado, pero básicamente, entonces, la esencia es hacer nuestras computadoras, las computadoras que hacen energía, consumen energía, y hay un gran debate sobre cuánta energía consume Bitcoin, y gran parte de este debate entra desde la ecuación de que, lo que hay que analizar cuando uno empieza en este debate, es que todas las industrias consumen energía, y todo el consumo de energía convierte en productos, en servicios, o lo que sea, ¿sí? Entonces, la gran discusión acá está, a veces, en interpretación, ¿sí? De si el producto o servicio que se genera con X industria genera o no genera valor para la sociedad, y etcétera, ¿no? Entonces, ahora, yo quiero preguntarte, Sebas, una pregunta concreta sobre, sobre vos hablabas, se incorporaron 140 unidades, 150 unidades, ¿Cuál es el driver? ¿Qué es lo que hace, ¿sí? Que una matriz energética vaya creciendo? ¿Qué es lo que se necesita para que un país, como decía Julián, ¿sí? Pueda ir tomando la decisión de, bueno, hay una demanda, entonces pongo, ¿qué es lo que va haciendo? ¿Sí? Que vaya creciendo. Bueno, hay, bueno, da para una conversación muy, muy, muy larga. Tengo que resumir, en principio, desde el policymaker, lo que tiene que hacer es atender a la demanda. Es decir, si hay demanda creciente, como Argentina la ha tenido, un crecimiento interanual del 3%, etcétera, 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 más allá de pandemia y recesión de por medio, etcétera, pero Argentina es un país que está creciendo, crece su población, crece su industria, crece su matriz, crece su PBI, más allá de estos últimos movimientos indeseables que venimos teniendo, lo que termina pasando es que esa demanda hay que atenderla. Un país que no atiende energéticamente a su demanda creciente no crece. Y no hay generación que se genere para una demanda que no existe. Lo que se genera se consume. Una parte se puede perder, otra se exporta, pero se consume en otro lado y otra se consume interna. Básicamente es demanda más por la pérdida igual a la generación, ¿no? Como en un resumen muy grande. Entonces, ¿qué lleva a un país, a un Estado, no importa el gobierno que sea, que lleva a un Estado a planificar su energía? varias cosas. Una, la principal, atender a la demanda. Es decir, si hay una demanda hay que atenderla porque no atenderla significa no crecer. La segunda tiene que ver con, bueno, fenómeno, la atiendo, pero hay que atenderla con calidad y seguridad del ministro. Es decir, yo no te puedo a doña Rosa decirle y a las 3 de la tarde no tenés que poner la pava para el mate porque no podés usar el gas, o a las 8 de la mañana cuando los chicos van al colegio no podés usar el ascensor para bajar el edificio porque no hay electricidad. Como nos ha pasado durante décadas y décadas en Argentina los que somos algo más grandes nos acordamos de los cortes de luz de los 80, de los, bueno, de todo lo que venimos viviendo y hasta no hace tanto. Entonces, desde el punto de vista de planificación hay que planificar y planificar significa tener en cuenta muchas cosas y esas muchas cosas no es solamente lo económico, es lo regional en un país federal como es Argentina y si quieren no hablemos de Argentina sino en general ¿qué sentido tiene llevar energía a un lugar donde viven pocas personas? Bueno, la Patagonia es lo que es, el norte es lo que es, el oeste es lo que es, Argentina es lo que es y en función de eso hay que planificar y la planificación es federal, es multitecnológica, cuanto más uno diversifica fuentes más seguridad de suministro hay, tiene muchas variables, tiene variables políticas de qué conviene o qué no conviene desde lo político desarrollar o no desarrollar algo, no es todo técnico, aún siendo ingeniero lo cuento de esta manera, no es todo económico, no es todo una sola cosa, son muchas cosas y en esas muchas cosas aparece también hoy más que nunca la cuestión ambiental, pero aparece también una cosa muy interesante que es que la transición hacia la descarbonización de la crisis, hoy las energías renovables puntualmente, pasaron a, ya desde hace bastante, ya desde hace algunos años, alguna década, empezó en los lugares donde el costo de capital era más económico, más barato, a ser una realidad económica, no ambientalmente conveniente, que por supuesto lo es, pero dejando la cuestión ambiental de lado, pasó a ser una variable económica, pero pasó a ser una variable económica para todos los mercados que eran capaces de poder estructurar a largo plazo en sus proyectos de infraestructura energética. ¿Y por economía de escala también, de producción de escala? O sea, porque entonces al mayor demanda también hubo menos costos y entonces pasó a ser rentable, también la escala y la demanda genera una reducción y una mejora hacia la naturaleza, digamos, por ser más sana y más... Por supuesto, lo que pasa es que lo más importante, bueno, el avenimiento de la tecnología, la evolución tecnológica, como pasó con las telecomunicaciones, como pasó con la información, como pasa con todo el desarrollo tecnológico, cuanto más desarrollo tecnológico pasa, más barato se hace y más... Cada usuario final, cada vez más pobre puede usar más tecnología, ¿sí? pero en el caso puntual de las energías, de la energía en general y puntualmente las renovables, que es algo muy diferente a lo que es la térmica, la cuestión más importante, una vez establecida ya la tecnología, el panel solar que compramos hoy no es muy diferente al panel solar que compramos hace... Lo que sí puede hacer cambiar saltos gigantescos es, por supuesto, ¿a cuánto lo estamos comprando? Y eso es escala de producción. Pero también lo que puede hacer cambiar es ¿cuál es el costo de capital y capacidad que tiene un mercado de poder estructurar su largo plazo para poder desarrollar un proyecto de infraestructura? Es decir, quiero poner una central de energía, quiero que sea renovable. Esa central de energía renovable que pongo hoy tengo que poder para que el costo por unidad, el prorrateo, la división de lo que me sale ponerlo por la cantidad de megavatios hora o de unidades de energía que produce sea conveniente y comparable contra otras fuentes, tengo que poder financiar eso. Y financiarlo significa poder financiarlo en el largo plazo, no en el corto. Porque si financio en el corto, naturalmente el payback de la inversión es muy corto y hace que el precio por unidad sea muy caro y sea incomparable. Quiere decir las renovables son caras. No, no son caras, pero si vos las querés recuperar en tres años porque no confiás de que el mercado en donde estás invirtiendo sea capaz de poder mantenerte las condiciones contractuales de un largo plazo multigobierno, bueno, es como hacer una autopista de siete carriles para que pasen dos autos por hora. ¿Cuánto vale el peaje? No, no se hace una autopista de siete, una Panamericana, una autopista de siete carriles para que pasen dos autos, se hace para que pasen decenas de miles y así el peaje se hace barato. Esto es más o menos lo mismo. El kit de la cuestión, sobre todo de los mercados emergentes, como es Argentina y como es más de la mitad del mundo, si uno saca Europa, Estados Unidos, Australia, Japón, Canadá, el resto del mundo es el poder llevar estructuras de largo plazo financieras que permitan implementar proyectos de infraestructura energética de largo plazo. Las renovables son eso. A diferencia de un ciclo combinado que quema gas o una central que quema carbón, que es poca inversión al inicio y una alta componente de lo que se conoce como costo variable de producción o CBP que es básicamente no solamente la operación y el mantenimiento de la central sino también el combustible. La renovable no tiene combustible pero tiene una alta carga de inversión al inicio que se tiene que prorratear en 20 años. Bien, vamos a acercarnos hacia Bitcoin, Juli. Bitcoin, nosotros los defensores de Bitcoin y de Bitcoin y de la minería de Bitcoin no solo como el sistema más confiable para validar la confianza de la moneda. Esta técnica de hacer minería es el sistema más confiable para darle confianza a la moneda. Pero más allá de eso defendemos también Bitcoin como un generador de oportunidad como que este consumo puede generar valor para los países que lo abrazan, que abrazan la minería ¿por qué no compartís algunas de las reflexiones asociadas a por qué la minería de Bitcoin de alguna forma aporta valor a una sociedad o aporta valor al desarrollo de la matriz o aporta valor el hecho que puede estar cercano a la fuente donde se genera un poco algunas de estas reflexiones que vos ya has compartido en otras oportunidades también sobre el rol de la minería en el escenario. Bueno, primero voy a atacar lo primero que es el consumo energético Bitcoin como cualquier actividad humana uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con cualquier actividad humana en ese sentido yo creo que tiene el derecho de consumir cualquier cantidad de energía o lo que la comunidad Bitcoin esté dispuesta a pagar porque pagamos por nuestra electricidad no es que nos viene gratis y entonces después está el juzgamiento moral de cada uno en donde uno puede decidir si Bitcoin trae algo a la humanidad entonces merece existir o si Bitcoin trae algo malo a la humanidad y entonces no merece existir las dos posiciones son exactamente igual de varias y cada uno va a poder encontrar justificaciones para estar en cualquiera de esas dos posiciones yo te voy a dar la mía la que me parece que es lo que yo creo en definitiva hoy Bitcoin está consumiendo 9.3 gigawatts de energía de acuerdo a Cambridge si vos agarrás esa cantidad de watts y los dividís por la población bitcoiner que hoy según el mismo Cambridge son unos 200 millones de personas eso está creciendo a un ritmo anualizado de casi el 100% 84 en verdad el último año te da que Bitcoin consume por cada participante 70 watts de energía aproximadamente esas son algunas de tu casa el consumo eléctrico de Bitcoin lo podemos comparar con el consumo de las calefacciones el consumo de la refrigeración consume menos que la minería de oro la minería de cobre consume menos que la producción de alimento si vos te pagas en esa decisión moral de juzgar al consumo eléctrico de Bitcoin una falacia que es una falacia no formal que es la del arco móvil la falacia del arco móvil dice que vos donde pones una barrera donde pones un arco y lo empezás a correr si hoy nosotros jugamos esos 70 watts por usuario que consume Bitcoin en definitiva podríamos cancelar cualquier actividad que consuma arriba de 70 watts por usuario despedite de YouTube despedite de Spotify despedite de la televisión en vivo despedite de tu ropa o sea cualquier actividad que consuma más de 70 watts por usuario vos la deberías cancelar utilizando el mismo criterio si lo hacemos por cantidad y lo hacemos por calidad de energía también hoy la matriz energética mundial si me das medio segundo que busco los números está armada por 25% de carbón petróleo 31% gas 22% nuclear casi 4% hidro 6% y después en las otras es un 2% que son las renovables con respecto al último estudio que mencionaron también los chicos de CoinShares Bitcoin consume entre un 35% y un 70% hay que ver cómo es el reacomodo ahora de la minería con esto de China pero Bitcoin consumía en ese momento entre un 35% y un 70% de energía renovable en su gran mayoría en las dos provincias de China Sichuan y Xinjiang que consumía ahí el 90% de energía eléctrica entonces no podemos estar viviendo todo el tiempo cancelando las actividades de otras personas ni por la calidad yo creo ni por la cantidad de energía yo creo que Bitcoin da un bien a la humanidad sí o sí hoy 250 millones de personas ahorran en Bitcoin si vos lo comparás esto con el dinero fiduciario el dinero fiduciario son 100 trillones de dólares ¿cuál es el ritmo anualizado de inflación? nuevamente el dólar está corriendo a un 10% de inflación anualizada con respecto a Shadow Stats Estados Unidos está haciendo lo que hacíamos nosotros cuando mentíamos por nuestra inflación bueno eso quiere decir básicamente que todos los años desaparecen entre 9 y 10 trillones de dólares de valor monetario de todas las personas que ahorran en dólares o en dinero fiduciarios las monedas más débiles pierden más inclusive ahora te parece que nosotros no podemos gastar lo que gastó el año pasado Bitcoin en energía 10 mil millones de dólares no más contra 10 trillones que están desapareciendo constantemente del valor monetario de las personas que están ahorrando decime si no vale la pena el beneficio comparado con lo que es el costo hay una discusión que es bastante un sinsentido como dice Julián parece que todo es bastante un sinsentido pero después hay una cuestión que es la que está más allá de que eso sea así y uno lo puede entender de poder ponerse en ese abogado del diablo y decir bueno pero ¿qué tipo de energía consume? y ahí la realidad es una no hay otra más allá de que se pueda conocer o no se pueda conocer hay una realidad X y uno puede decir bueno pero entonces el Bitcoin que se genera esos 6, tanto que se está generando en cada blog etcétera es un Bitcoin que tiene una parte de componente sucia y no limpia así como todo el resto de la actividad humana claro pero bueno pero uno podría decir ok que el resto de la actividad humana pero esto en particular no importa el resto no importa esto que es la discusión que está habiendo ahora esto quiero que sea limpio ¿se puede? sí se puede ¿y qué significa que se pueda? bueno un montón de cosas significa da para echar un montón qué significa que se pueda pero hoy es limpio 100% no, no lo es y es sucio 100% no, no lo es como la actividad humana sí, igual en eso qué significa está una de las grandes cualidades que tiene Bitcoin la minería de Bitcoin la minería de Bitcoin se puede ubicar en el lugar que vos quieras y se puede ubicar en la fuente ¿está bien? entonces hay energía no me acuerdo cómo se llama la del agua en el océano puedo hacer minería sí puedo hacer minería ahí bueno más o menos dejame interrumpir un poco con esto más o menos dependiendo de lo que significa el costo de generar energía asociada a una minera en el lugar en donde la querés hacer poder se puede hacer prácticamente todo pero no quiere decir que eso sea económicamente conveniente y vos no vas a hacer una minería donde perdés plata por poner una central porque el calor puede ser más caro que el costo etcétera en ese sentido bueno por eso puede haber decisiones que tengan que ver con el país que apunten a apuntar por esos tipos de inversiones ¿no? o sea terminás acomodando la minería obviamente al minero lo que más le importa o hasta hace dos minutos pero muchas industrias muchas industrias requieren que la energía desde el punto donde se origina llegue al punto donde se consume ¿sí? la energía la minería de Bitcoin elimina el transporte no requiere ese transporte de una punta a otra ni que se desarrollen esos canales de transporte ni que nada nada ¿sí? se puede instalar en el punto de si después es económicamente interesante hacerlo ahí porque mirá que en este lugar hace mucho calor o mirá que en este lugar esa es otra discusión ¿sí? pero tiene una de las cualidades que se puede colocar donde sea y muchas veces estos puntos de generación ¿sí? son en zonas relativamente poco pobladas si vos decís mirá donde están los vientos ahí no sin embargo en ese lugar se está generando no solo energía sino que se está generando producción ¿sí? y esa producción que se instala ahí que genera trabajo que genera digo bueno pero no es tan sencillo no es tan sencillo porque la la cuestión verde hoy tiene asociada una cuestión de intermitencia como dijeron los muchachos antes y esa cuestión de intermitencia necesita de una red estable y hoy es un sistema interconectado y en el mundo cualquier industria ya hoy día por más que corporativamente uno diga o quiera ser 100% verde no tiene la necesidad de ser 100% verde en sus consumos en el generarlo en el mundo que los consume porque hay una red de interconexión como pasa en Argentina en la mayoría de los lugares del mundo entonces uno puede tomar una gran ventaja en ese sentido de utilizar la red de interconexión para poder generar la cantidad de unidades de energía que demanda su minera en la otra punta de la red donde esté pagando el transporte que corresponda entonces todo esto se te termina resumiendo acá en Argentina y en el mundo si quiero hacer minería verde por decirlo de esta manera a cuál es el costo finalmente que significa poder tener proyectos de infraestructura verdes asociados a una demanda energética en algún punto de la red siempre que tenga la legislación que me permita hacer eso Argentina la tiene que ver cada lugar en donde está que significa que la tenga o no la tenga hay lugares donde no importa porque son 100 verde Islandia no hay otra cosa que eso esté donde estés vas a estar consumiendo eso y hay redes aisladas donde por igual podría estar hablando de eso pero en general estás en redes interconectadas y tenés que ser económicamente conveniente por supuesto y no todos los lugares lo tienen Hablando de la intermitencia Seba y eso que decías hay veces que también en algunos lugares se produce más energía de la que consume ¿no te parece que también la minería de criptomonedas es una buena alternativa para almacenar esa energía en algo que tenga valor que después se pueda utilizar para otra cosa? Sí lo que pasa es que claramente ahí el desafío es la cuestión inmediata es tener tu basic miner funcionando cuando hay viento en exceso y no cuando no porque el CAPEX que tenés que amortizar lo tenés que amortizar para funcionar la mayor cantidad de tiempo posible lo antes posible por la obsolescencia de la tecnología entonces el desafío es mucho más allá de usar energía en exceso o no cuando sobra cuando no sino una red que te permita en el balance completo tener la cantidad de energía renovable que demandaste generada Sí no estoy hablando igual de rentabilidad estoy hablando por ahí de equipos obsoletos por ejemplo en China se están descartando muchísimos equipos que ya no son aptos para conectar la electricidad porque consumen más de lo que generan pero en caso de que yo tenga un excedente de generación eléctrica puedo utilizar ese tipo de equipos que ya están obsoletos para quemar esa energía y poder almacenarlo en algo que tenga cierto valor más allá de que no sea lo más eficiente El concepto de excedencia de generación de energía eléctrica casi que no existe no existe tener que te sobre la energía la energía generada tiene un valor y ese valor perdón y el desperdicio o sea excedencia y desperdicio porque también hay el venteo del gas por supuesto de hecho hay proyectos de bitcoin de minería de bitcoin asociados a venteo al flare de las refinadoras bueno etc claro que sí hay un montón de energía que se pierde lo que pasa es que entre la llama de la chimenea que estás tirando energía al aire y el bitcoin minado hay algo que se llama acid miner en el medio e infraestructura que tenés que no es directa la conversión entonces bueno en cuanto pusiste un conversor de esa llama de ese flare a generar energía eléctrica que permite alimentar los equipos que permite minar y generar lo que ya sabemos ya no es energía perdida ahí hundiste una inversión y hay un costo energético y ese costo energético es una ecuación en tu en tu en tu ecuación digamos es un número es un parámetro en una ecuación sí la gran mayoría de los mineros interpretan sí más inclusive por ejemplo hay una minera muy conocida acá en Argentina en Argentina no en el mundo que que ni siquiera vende los bitcoins que genera solo se capitaliza para generar más y más y más bitcoins con una mirada sí que es el activo más escaso del mundo sí y que y que su potencial valor futuro sí esto es algo que a ver es una empresa privada los inversores arriesgan en lo que quieran y arriesgan pero su potencial valor futuro sí es sustancialmente mayor que el valor presente está bien claro vos generas bitcoin y con esos bitcoin haces lo que quieras digamos como cualquier negocio lo vendés en el momento lo canjeás de los que da los esperas lo que quieras como cualquiera hace con sus activos con esa mirada sí una mirada de una industria que tiene ese potencial esa posibilidad sí a muy diferencia de otras que en realidad experiencia de héroes lo que sea sí tiene la posibilidad también de hacer una inversión sí de con una mirada de más de rentabilidad de más largo plazo que una que necesita sí un un retorno inmediato entonces la industria de bitcoin probablemente sí como como una industria promotora del desarrollo de una de una matriz de nuevas ubicaciones de energía sí como de de mayor no sé de X planta de mirá la estabas te estaba costando llegar allá yo te pongo una minera ahí sí la hacemos funcionar y con eso subvencionamos el que llegue para ese rol de energía sí que hoy existe hoy en el salvador querían desarrollar 95 megawatts el volcán e inmediatamente fueron siete empresas a decirles yo te lo desarrollo yo te lo invierto yo te lo produzco no importa lo que me sale hoy porque lo que estoy generando sí tiene una visión de largo plazo que no para hacerte un comentario un comentario es muy interesante esto cuando uno hace un proyecto de infraestructura energética una central particularmente renovable la gran diferencia como dijimos antes es que tiene que hundir capital para ser recuperado en el largo plazo pongámosle 15-20 años de manera que el costo o sea que el valor la tarifa el precio por unidad de energía que genera esa central sea lo suficientemente conveniente competitivo y conveniente que la alternativa que uno tiene hablando estrictamente en lo económico no en lo ambiental ni nada de eso entonces hoy en el mundo desarrollado sobre todo y que tiene por ser desarrollado tasas de financiamiento extremadamente bajas la energía renovable es la energía por un es la que tiene la fuente de energía que tiene el precio por unidad de energía más baja entonces voy a decir bueno genial es económicamente conveniente y ambientalmente válida por decirlo de esta forma cierra por todos lados claro eso no pasa en todas partes del mundo no pasa en Argentina empezó a pasar en Argentina pero a veces pasa y a veces no y estamos promediando ser la fuente más económica pero cuando vos estás llevando estructuras de centrales de energía a determinados lugares tenés que poder considerar ese largo plazo sobre todo en las verdes porque son capital intensivo que tienen costo variable de producción muy bajo en el largo plazo y yo te digo que tenés que hacer estructuras de 17 18 años de financiamiento para tener 20-22 años de vida útil y qué va a valer el Bitcoin en 20 años y quién pone una central de energía asociada a una minera que tiene que estar 20 años con un contrato consumiendo decís no no yo más de 1 o 2 años no te puedo dar un contrato bueno si vos no me podés dar un contrato de más de 1 o 2 años yo no puedo montar una infraestructura renovable asociada a tu minera por 2 años porque el costo por unidad es gigantesco a mente que después tengas 18 años de vida útil de la central como una vaca lechera dándote leche todo ese tiempo porque tu payback fue el contrato que vos tenés una central se desarrolla con un contrato en mano naturalmente o con un esquema legal que le permita entender al exante de la inversión que va a recuperar su dinero en el plazo que quiere recuperarlo porque si no es inversión entonces yo quiero poner una minería quiero poner una minera genial quiero estar me banco 3 años no sé yo digo bueno la tecnología voy comprando máquinas los ASIC lo voy renovando un poco lo que decía Fran en el panel anterior genial 3 años bueno no hay un parqueólico de un generador con más experiencia el de mayor experiencia del mundo que puede abaratar los costos y consigue precio mayorista que pueda ser una central eólica con un contrato de respaldo de 3 años que le dé el costo por unidad de energía competitivo contra alternativas de generación no existe hablando acá de Argentina no te hablo del mundo te hablo del mundo si existe que vos puedas hacer una central renovable por 15-20 años con un contrato que sea el valor más bajo de energía de toda la matriz si existe 15-20 años por eso naturalmente los consumen los actos un ejercicio en vez de tratar de copiar a países como por ejemplo Alemania en este tipo de planes vemos los países inclusive aún más exitosos el caso de Canadá por ejemplo donde tiene 60% arriba de 60% de energía hidráulica tiene uno de los consumos eléctricos per cápita y es uno de los países con el PBI más grande per cápita es lo que los está sacando a largo plazo las represas hidráulicas son una es algo que es de capital intensivo pero es de las energías que son más sostenibles en el tiempo pero ahí Julián lo que está pasando con Canadá puntualmente vos acá en Argentina tenés por lo menos 120 recursos hídricos sin explotar solamente el 20% de nuestra energía hidráulica es lo que lo que explotamos de hecho si vos hicieras hubieses puesto los 3 recursos de energía hídricos más grandes los hubieses construido hace 50 años no tendrías deuda externa con respecto a la energía que el costo oportuno lo que nosotros dejamos pasar directamente hoy los recursos energéticos hidráulicos le dan el doble de lo que está consumiendo la energía de la red de Bitcoin hoy en particularmente hoy o sea que vos podrías inclusive usarlo para desarrollar tu matriz energética vos tenés un montón de recursos hidráulicos en todo lo que es la cordillera que son entre pequeños y medianos que como vos decías la población no da la densidad energética de esas provincias no te no te es rentable para llevar esa matriz energética lo que vos podés empezar a hacer es desarrollar los recursos hidrícolos vos sabés que tenés que tener la generadora la subestación y las líneas de alta tensión para el transporte si o si esas tres cosas tienen que estar al mismo tiempo para poder transportar la energía vos con esto te podés intensificar las generadoras directamente si vos haces planes muy a largo plazo vos pensá que los chips lo que decían los chicos en el panel anterior los chips están llegando a sus límites físicos o sea que la carrera minera está llegando a su límite final por decirlo así de la carrera 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 y ahí es casi el límite físico hemos visto algunos chips de dos nanómetros nomás pero está llegando hasta ese límite físico eso quiere decir que vos los próximos o la generación que viene o la próxima generación que vos tengas dentro de equipamiento minero de bitcoin va a ser un equipamiento minero de bitcoin que te va a durar diez años no te va a durar dos años entonces podés utilizarlo para hacer planes a largo plazo lo que decís vos planes círicos planes nucleares a largo plazo que vos digas bueno listo yo puedo hacer la planta generadora independiente del resto del interconectado nacional y puedo tener equipamientos que cuando la planta esa la subestación y la línea de alta tensión llegan a interconectarse con el resto del equipamiento vos podés decir listo esto de equipamiento de minería ya no los pongo más acá los empaquetás todos elías que venía a formar parte de este panel hoy se encarga de eso agarrar containers con equipamiento de minería llevarlos hacia las fuentes energéticas utilizarlos desmontarlos llevarlos hacia otros lados y utilizarlos la variable que está faltando la variable que está faltando ahí es el precio que no lo vas a controlar por más que esté llegando a la cuestión física de los chips entonces han habido en el año 17 cuando se desplomó un montón de mineros que los equipos estaban perfectamente no eran obsoletos y cerraron porque obviamente no les daba ese precio nadie sabe no puede hacer tecnología eso es muy el precio eso es un por 10 y encendieron hasta la estufa de calefacción a minar Bitcoin voy a hacer un comentario sobre ese aspecto para ir hacia un lado en particular que tiene que ver con justamente esta visión de futuro un proyecto a 10 años cuando uno mira a Bitcoin en esos mismos planes mira a Bitcoin de acá a 10 años significa que cada 4 años de esos 10 años la emisión de Bitcoin se redujo sistemáticamente e independientemente de lo que pasa en el mundo a la mitad cada vez a medida que pasa el tiempo el Bitcoin va a ser más escaso no importa a la gente no le importa eso pero el Bitcoin como única moneda sistemática o sea certeramente escasa esa es una condición que le va pasando en el plazo del tiempo con absoluta certeza porque lo venimos viendo los últimos 10, 15, 20 años la moneda Fiat la moneda la otra moneda el peso el euro el único camino que le queda es el de crecer en su emisión el de ir perdiendo valor entonces en un plano de 10 años yo no creo que la comunidad minera mire con temor el plazo de los 10 el plazo de los 15 o el plazo de los 20 no se ve dejando de minar no le impacta el corto plazo de un momento de fluctuación cuando el camino y la mitad de largo plazo de este ecosistema no mirado desde el prejuzgue del que viene de afuera sino mirado desde la mirada del que está dentro del que es el inversor de la minera es una mirada de certera para ellos al menos como inversores como inversores de riesgo es el riesgo el que lo mira no es el mismo para cada uno depende del conocimiento que tiene cada uno cuando analiza ese riesgo el riesgo que miran los mineros es distinto que el riesgo que miran el de afuera respecto al minero yo creo que hay un prejuzgue y no una comprensión de que la minera de este lado es una mirada de acá 10 años no importa lo que pasó en el 17 no importa lo que pasó en el 14 importa lo que pase en el largo plazo de bitcoin como la única moneda certeramente escasa porque no puede haber otra será otra discusión pero la única moneda certeramente escasa energética y esa certeza es respaldada por termodinámica entonces con esa certeza de escasez que ninguna otra moneda sobre la cual se miden los gastos mantiene entonces es el único sistema donde producen el lugar donde sea que haya que producen donde lo que produce no se afecta el precio de lo que produce no se afecta por las condiciones internas del país donde produce no importa si ese país está para bien o para mal le es independiente no es que acá ahora en este lugar no sé en Chile las importaciones vienen poco o mucho o estamos en una crisis es independiente porque ese producto no depende del país donde se produce es un producto internacional por lo cual si le está haciendo mal al país pero ese país produce esa industria produce energía o sea produce una criptomoneda hasta puede ser un generador de divisas un generador de divisas en un escenario bastante negativo del país quizás que lo contiene entonces la mirada de futuro ecosistema inversor en Bitcoin es esa mirada de laza que quisieran para algunos pero es esa mirada donde el riesgo no está en el largo plazo el riesgo está más en el corto en todo caso en la fluctuación pero no en el largo plazo entonces cuando una y me quiero ir hacia otro elemento e ir quizás para terminar terminando hacia este espacio tiene que ver con la oportunidad que se yo pero el ser humano o sea la humanidad fue evolucionando a medida de los grandes cambios de la capacidad de gestionar la energía las cosas que hacíamos a nivel humano después cuando pusimos los animales después cuando pusimos el vapor después cuando pusimos el petróleo todos estos fueron los grandes saltos cuando hablamos de la primera ola la segunda ola la tercera ola anecdóticamente están asociadas también estos saltos en la forma en que supimos convertir energía en algo útil ¿está bien? entonces una tecnología que es altamente demandante de un recurso empuja a ese recurso empuja al desarrollo de ese recurso lo estamos viendo como comenta Julián en el escenario de los chips así como el gaming empujó a que los chips cada vez fueran mejores y que pudieran hacer más pero el gaming es un desperdicio ¿a quién le importa el gaming? por favor hablame de minería no me hables del gaming el gaming es una industria gigante uno puede decir no le da valor a nadie más que al que juega es un gasto y sin embargo es una industria que nadie critica ¿sí? y que encima empujó a que hoy tuviéramos 5 nanómetros porque no fue por Bitcoin ¿sí? fue por el gaming que tuviéramos 5 nanómetros y cuando hablamos de 5 nanómetros a la gente que está mirando estamos hablando de cuán finito es el rayito la rayita que conecta este puntito de chip para este puntito de chip ¿no? más finito menos energía se consume menos calor genera menos hay que gastar para reventilar etcétera llegar a 5 nanómetros de 5 no sé infinísimo ¿sí? fue gracias a una industria altamente demandante ¿sí? de tener que hacer más cálculos por segundo ¿sí? con menor consumo energético ¿sí? y menor generación gasto de generación energía de calor cuando vos tenés una industria que te preocupa porque gasta energía en vez de entender que esa industria empuja a que haya mejor captación y mejor porque lo necesita porque es un recurso principal entonces ¿quién es el más interesado? ¿el que está sacando petróleo? ¿el que el banco en que mejore esto? ¿o está más interesada la industria de las criptomonedas? ¿sí? en hacer que haya chips más baratos ¿sí? chips más nanómetros y que haya mejor energía si uno dice que la energía renovable es la que a la larga en el largo plazo es la que económicamente termina cerrando como inversión mirada gigawatt generado entonces no me cabe casi dudo me costaría sacarme la sensación ¿sí? de que esta industria altamente demandante que por lo cual al ser su principal recurso y encima tiene una mirada de alto valor hacia adelante es una industria que empuja al desarrollo que empuja a la mejora de la energía y no vamos a llegar nunca las estrellas gastando poca energía ¿sí? entonces el próximo paso tiene que estar en mejorar las matrices energéticas del mundo en aprovechar mejor la energía nuclear lo que queramos que sea la mejor energía ¿sí? por costo pero pero mi sensación y perdón acá dije un alegato más que un sentido pero pero mi sensación es que este tipo de industria ¿sí? es es negarla y querer ocultarla y querer cargarle el peso a la energía que consume ¿sí? es prejuzgar el valor que genera el único activo monetario ¿sí? que realmente hace sentido como moneda fuerte ¿sí? es prejuzgar el valor que genera en la industria energética ¿sí? y que va a generar a futuro no a hoy a futuro ¿sí? al ser altamente demandante y entonces invertir en R y D invertir en lo que se invierte ¿sí? y prejuzga realmente el valor futuro de la manera entonces esta es mi sensación no sé si Sebas querés hacer un hay una hay una oportunidad enorme seguro nadie nadie lo dispute me parece que la la ventaja de lo que estás comentando es muy clara no quita la cuestión el desafío de lo que implica puntualmente yendo a lo que es el panel la minería y dentro de la minería cuán limpia es tiene muchos desafíos creo que son temas relativamente complejos o no complejos pero que tienen sus particularidades y dentro de eso cuanto en general no en Argentina sino en el mundo cuanto más largo plazo uno pueda tener previsibilidad ¿no? todo esto que venimos charlando en relación a a cripto no solo en precio de los equipos cuando se habla de minería sino lo que significa dificultad y valor de la moneda que se mina más fácil es poder estructurar cosas más convenientes desafíos un montón oportunidades un montón cosas negativas no no las veo en general más allá de particularidades que uno pueda tener en cada uno de los segmentos en cada uno de las cuestiones dentro de la cadena de valor pero en términos generales es tan sencillo generar verde como uno quisiera más allá de la voluntad que uno tenga hay muchos otros factores que intervienen en la cuestión y hoy hoy 2021 las cripto no lo solucionan eso hoy o sea hoy no hay un minero que te firme contratos con respaldo de 20 años no conocí nunca en el mundo hoy lo que quiere decir que no parezca por todo esto que venimos hablando sí por supuesto que sí yo creo que va a pasar y muy pronto hoy no los hay entonces como no los hay no es que no se puede se puede pero hay un montón de otros condimentos que tener en cuenta para que suceda de esa manera me agregaría un elemento a esto que estás diciendo simplemente en Argentina difícilmente alguien haga un plan a 20 años no 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 todo lo último ya no depende de la rentabilidad depende del riesgo no bueno pero no es así no es así todo lo último que se hizo en renovables que les conté al inicio de la charla son estructuraciones de 17 18 años y se hizo en Argentina y se trajeron 7 mil millones de dólares 5 gigavatios y eso se quedó acá hace nada hace 5 minutos se puede lo que pasa es que para eso necesitas condiciones contractuales en Argentina pero para eso necesitas un policy que te acompañe y una condición contractual que te permita poder hacerlo de esa manera si del otro lado lo que tenés es minería de bitcoin o minería de criptomonedas lisa y llana hoy por hoy va a ser difícil que eso lo sea así para generar valor de esa energía que se produce en Argentina requerís que las tarifas se muevan que la importación siga abierta para regenerar es mucho más difícil que cuando generas valor con esa energía en una unidad que no dependa por supuesto la coyuntura macro lo macro abraza a todas las industrias el macro negativo abraza a la industria de energía como abraza a la industria de cualquier proyecto de inversión en infraestructura que uno quiera montar de lo que fuese entonces nadie es ajeno a eso pero aún así hay muchas cosas que se están te pido entonces que hagas una reflexión final ya vamos cerrando sobre tu visión de la minería a la minería de Bitcoin principalmente pero podemos cerrar de la que quieras digo tu visión de la minería a gran escala principalmente que si genera valor que valor genera para la industria después Juli también te pido una reflexión final hablando de lo personal bueno los que me conocen saben que también soy emprendedor y realmente las criptomonedas fueron un impulso para todos los emprendimientos que llevo adelante esos emprendimientos aportan valor en muchísimos sentidos o sea dan trabajo generan un espacio para poder capacitarse un espacio para interrelacionarse y poder crecer como persona independiente o incluso como un colectivo dentro de los espacios que conformo hay mucha gente que se vio beneficiada por eso y realmente creo que es una oportunidad que tiene la gente común y corriente de poder llevar un activo en el cual se pueda ahorrar no se deprecie con el tiempo e incluso pueda obtener un valor significativo en el corto y ni hablar en el largo con la posibilidad de hacer que entren divisas a un país en el caso de Argentina creo que se que cuenta mucho después como uno reinvierte sus criptomonedas y así esto que hablabas de las mineras del sur que siempre empiezan a reinvertir más y más y eso genera más puestos de trabajo y a la larga van a terminar aportando muchísimo valor a la sociedad que rodea eso y ni hablar de la cantidad de recursos no explotados que tenemos como país o sea por ahí Sebastián entiende muchísimo más que yo en cómo obtener y trasladar y aprovechar esta energía pero la mareo motriz la geotérmica la eólica y la solar en un país de vasto territorio y posibilidades que tenemos acá en Argentina creo que Bitcoin o las criptomonedas en sí son una herramienta para que eso se pueda aprovechar y poder crecer como país Muchas gracias Juli Yo creo fundamental que el contraataque también es una de las opciones válidas así como ellos nos atacan a la industria a Bitcoin per se yo creo que Bitcoin es uno de los proyectos mundiales a gran escala más importantes que estamos viendo tener una moneda insensurable escasa como vos decís resistente a ataques estatales y que tiene una emisión muy controlada y muy pareja es algo que necesitamos adentro del mundo entonces habría que empezar a mirar qué es lo que están haciendo ellos con respecto a sus consumos energéticos porque no es justo que solamente somos nosotros los malos y ellos son los buenos de la película que su consumo también es malo por estas falacias de la barra móvil cuando alguien te diga algo hay que decir bueno y qué es lo que estás haciendo vos con respecto a la energía yo creo que es algo positivo como bien vos lo dijiste es la demanda lo que empuja en definitiva a las mejoras tecnológicas y bitcoin demanda energía así como lo demanda la producción de aluminio que es intensiva y que va a buscar las fuentes energéticas bitcoin hace exactamente lo mismo bitcoin va a seguir demandando energía va a ir a buscar las fuentes energéticas y va a seguir ayudándonos a desarrollar las matrices energéticas perfecto perfecto a ver para cerrar primero les agradezco a todos quiero dejar una última reflexión que tiene que ver con la distribución de valor bitcoin es un sistema de distribución de valor justo a medida que bitcoin va persistiendo en ser el último el único sistema monetario y captando por captación digamos el valor que se va agregando en bitcoin distribuye en forma justa y universal digamos a todo tenedor su valor y básicamente de extraer sobre la base de puede ser el sistema bancario por ejemplo de extraer sobre la base de que te gasto te cobro comisiones para yo poder subsistir y para poder existir y que en realidad solo lo único que hace es reparte reparte valor hacia todos los tenedores por lo cual es un sistema de distribución universal de valor muy justo instantáneo para absolutamente todo tenedor entonces la verdad que creo que hay que dejar de prejuzgar hay que mirarlo con una mirada con una mirada más más seria y de futuro hay que entender el valor que genera en sus distintas áreas como dijo como dijo sebanil además la industria que se genera alrededor de todos los servicios que están creciendo y desarrollándose alrededor además del trabajo que genera el desarrollo la instalación de minería es ya una industria no es esa monedita que no entiende entonces como no entiendo no sirve y entonces como como no entiendo no sirve esa energía es un gasto hay un enorme potencial un enorme una enorme una enorme oportunidad y como fundador de la energía en Argentina ya desde el año 2013 mi intención era que Argentina no se perdiera esto y ayudar a no ser followers a no esperar a que suceda sino a poder ser líderes ojalá miremos con una con una mirada de oportunidad y con una mirada no con una mirada de temor y de riesgo sino que ojalá podamos ser líderes porque tenemos un territorio extensísimamente abierto amplio la capacidad de generar energías renovables infinitas y creo sinceramente que apoyar este ecosistema y apoyar este generador de Ibiza es una enormísima oportunidad para un país como el de Argentina así que bueno muchas gracias y damos un poco cierre antes de dar el cierre quiero agradecer infinitamente a Mariana Aguirre que estuvo atrás del desarrollo y la coordinación de todo este evento que sigue mañana no se olviden que esto sigue mañana pero Mariana Aguirre te voy a hacer un aplauso por el trabajo que pusiste detrás a Fernando Sechic que también estuvo muy activamente con todo el tema de los speakers impecables no faltó ninguno salvo el pobrecito que le agarró el huracán a Ailu que estuvo atrás de la comunicación a Jimena que estuvo atrás también muy activamente colaborando con toda la organización de las relaciones institucionales que conlleva hacer esto a la gente de prensa a Paola que estuvo pobrecita hasta ahora con licencia médica pero también estuvo en todo este proceso desde el principio y bueno y a todos todos los que colaboraron infinitamente para llegar a este a este evento gracias ámbito financiero que estuvo retransmitiendo y a todos los sponsors que están atrás de que podamos hacer esto y podamos acercar un poco de conocimiento a cada vez a más argentinos sobre esto que realmente puede ser un cambio para el futuro de la humanidad directamente así que muchas gracias gracias por participar a mis copanelistas y nos vemos mañana a las 3 de la tarde para arrancar más temprano se toman la tarde trabajo a la mañana nada más me quedo a la tarde para ver el resto de los paneles vamos a estar hablando de inversiones vamos a estar a Carlos Marazón diciendo si Bitcoin puede llegar al millón esta visión del largo plazo no digo que sí no digo que no no sé qué va a decir Carlos pero no es un análisis de inversión sino más bien qué chances tendría de poder hacer eso vamos a tener un debate muy interesante sobre el rol de la descentralización en la sociedad la idea de esto era mostrar el rol del consumo energético de alguna forma en el potencial de desarrollo de la sociedad mañana vamos a estar hablando sobre el rol que puede tener la descentralización otra de las grandes aristas que tiene esta tecnología que tiene Bitcoin así que bueno no se lo pierdan hay un montón de contenido no se olviden de reclamar su POAP los que saben hacerlo genial los que no yo no soy el ideal para explicárselo seguramente se van a estar explicando el mañana con mayor claridad sobre cómo es esto de los NFTs no se pierdan la charla de los NFTs de los de los artistas que están hoy incursionando muchísimo en este en este tema no se olviden si son artistas participar también del premio Bitcoin Arte y muchas gracias y nos vemos y nos vemos que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.